¡Hola! Bienvenidos a una parte de aquí más de SoulSilver y bueno, nos quedamos aquí en la entrada del Montemoon, así que let's go. Hemos confirmado que no se requiere de destillo, así que está muy bien. También nos hemos hecho spoiler de algo, pero bueno. Chucky Psycho, bienvenido a la familia. Deje su dinero, se debe a ser las normas. Mira, lo he dicho bien. Mira, aquí no ha venido, si es carece. Tú también has venido a canto, eh. Aquí también hay entrenadores muy fuertes. Es un lugar para entrenar Pokémon. ¡Carece! Ya sé que es difícil derrotarte, pero no creas que voy a dejarte marchar sin que luchemos. Dijo muerte. En fin. ¡Ay, lo que hay que aguantar! ¿Qué me sacas? Hombre, a ver, por poder me puedes hacer algún ataque que me pueda joder vivo con Anki, pero... Pues chicos, ya que tengo esto aquí puesto... ¿Pinta? ¿Es un volador? ¿Pinta era lucha, no? Sí. Buenísima, compañero. Bueno, tú sigue, tú sigue. Si haces pinta, más que nada porque un ataque de hielo... Ah, pues claro, ataque de hielo tampoco debería ser. ¡Pinta siniestro! Ah, pinta siniestro. Te decía yo. Más que nada porque nunca entendía... Porque algunos sí, algunos no, yo. Duelo de hermanos. Madre mía, va a comer de poña. ¡Va a comer de poña! ¡Al fin! ¡Va a comer pollita! No quería hacer lo que no era poco choco. ¡Viento helado! Ahora me congela. Me cago encima de él. Pero como ya los dos no son dragón... Vale, eso sí que me puede joder bastante. Vale, no, sigo siendo bastante más rápido. Si soy más rápido que este gilipollas... ¡Ah, Dios! ¡Sí, murió! Este es hielo siniestro. Magnetón, me cago en tu padre, Magnetón. Bueno, a ver, te puedo seguir pegando. Mira, el poquimito favorito de Kion. Era acero eléctrico, ¿no? Entonces, hielo debería ser neutro. ¡Ah, que no afecta! ¡Hostia, que lo congelo tú! ¡Ay! ¡Congélate! Pues justamente te quita... Te quita la mitad de la vida, así que... ¡Let's go! ¡Madre mía! Y Arrecife no está para ver que he congelado a un Pokémon. Me cago con mi santísima madre. Luego esto se lo cuento y no se lo cree. Hombre, luego lo ve. Es un poco, ¿verdad? ¡54! Se cerraste de ser electrocutada. ¡Uy! Que sí me he salvado. ¡Madre mía! Me la he jugado mucho ahí, ¿eh? Sí, porque si lo hubiese hecho un... Bueno, un rayo de... ¡Adiós, Angie! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Angie! ¡Habría sido maravilloso! ¡Adiós, nuestra mejor baza! ¡Qué va! Si está... A ver, si he puesto esta baza porque no me apetece ni siquiera cambiar ni pensar. Para que veáis lo bien balanceado que está este juego. ¿Vas a ver tu robot? Sí. Sí, hace ratillo. Acordaros que tenéis nuevos comandos por si queréis aprovecharlos, usarlos, yo qué sé. ¡Cositas! Madre mía, si es que con Yara dos te subes tres veces el ataque y ya está. Una de dos o guansoteas o casi guansoteas. Pero vamos, en principio... O sea, me he subido tanto el ataque. Me he subido 150% el ataque. O sea, si esto no guansotea, tío... Madre mía, tiplosión la que te va a caer, guapo. Madre mía, la que te va a caer. Oh, qué guapo este. Siempre me ha flipado lo del fuego saliendo de la parte de atrás de la nuca. Pero ves, es un diseño súper sencillo, pero que está súper guapo. Pero es que el de... Es que el de Chiflodita es sencillo, pero no es guapo. ¿Qué cojones ha dicho ahí? Lo de las flores o no le queda bien. Es que no le queda. A lo mejor se hubiesen puesto flores. O sea, flores, hojas. Sí, o incluso flores. Habría quedado bastante más cúcoma. Es que eso es lo que pasa, lo que yo creo que he intentado hacer. Tú sabes que las flores tienen así un tallo que sale por fuera, que tiene varios tallos. Creo que la cabeza es lo que simula el tallo ese que sale por dentro de las flores. Sí, sí, más o menos, sí. Lo que pasa es que luego le ponen dos antenitas y dices, pero ¿qué es esto? ¿Es esto algo marciano? Vaya muerte lo has intentado, compañero. ¿Qué le vamos a hacer? Cada vez se vuelve más sumiso, ¿eh? No he entrenado bien mis Pokémon. He perdido porque todavía son débiles. Maldita sea. Aún debo subir de nivel un poco más para que pueda tomarme la revancha. Eso sí, como... Aunque por ahora solo sean unos enclenques. Pero ya sé qué voy a hacer para que aprendan. Voy a ir a la guarida dragón. Volveremos a vernos, carece. Adiós, chocho. Hola, Juanse. Hola, Juanse. ¿Qué tal? Madre mía, que tremendas pollas ha comido, ¿eh? Qué maravilla. Es lo que tiene usar el poder de Ant. Es que hay varios factores, ¿vale? Está que el puto Yara dos no salió perfecto. Cosa que eso ayuda bastante, ¿vale? Y es que en Furia Dragon. ¡Ay, no! ¡Ay, mi madre! ¡Mi signo no sigue! Venga, a ver quién lo dice. Ese es otro comando que tendrías que hacer. Sí, tío. ¡Entra al menú! ¡O entra en una casa! ¡Entra en una casa y se quita el glitch! Pues os funcionará a vosotros o a nosotros. ¡Hostia, es que se me pasó la hora! ¡Vale, Juanse! ¡He congelado a alguien! ¡He congelado a Magnetón con diárados! Cosa que me ha servido para no morir. Eh, Juanpis, bienvenido a la familia de Jesús. Y no sé, por favor, le gase las normas. ¡Ay, la verga! ¡Ay! Esto, claro, es una costecita. Sí. Yo creía que se iba a caer. A ver... ¡Hostia, fuera bromas, eh! Que es un derelo. Tenemos a 54 y nada, tío. La cámara la tengo esta noche. Que de repente se me ha ido la pinza de... ¿Y más da? ¿Como si fuera un problema? Para mí sí. ¡Evering White! Que luego lo ve mi mamá y me dice que no lo hago la cama. Veamos si tengo razón. ¡Buah! Yo nunca he hecho la cama. Así estoy. Pues muy mal, Nelson. Más adelante, si vas a la guarida de Dragón, tienes un combate junto a muerte contra Débora y Lance. ¿En serio? Yo no quiero ir con él. Voy a ser mucho. Pero los cuatro juntos, o sea... ¿Tú contra los tres? Sí, yo con muerte contra Lance y Débora. ¡Madre de Dios! Pues vale, vale, que... Uy, me conozco a hacer algo. Vale, vale, que... Que mejore. Sí, porque si no vamos a comer polla los dos. También puedo atacarle. Podemos hacer como con Paul. Que ataco discriminadamente a ese gilipollas y me voy yo a hacer mis cosas. Porque me gustaría, eh. Pasa que se arriesgase bastante. Estamos hablando de Lance y Débora, ¿vale? Dos personitas que me dieron bastantes problemas. Bueno, Lance un poquito menos. Y manda cojones. Bueno, que en principio se hubiera tenido... Amparo. Hijos de la gran. Eh... Que, bueno, me habría costado un pelo. Me habría costado. ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? De repente pasamos de nivel cuarenta y pico a nivel trece. Me gusta, eh. Me gusta el cambio. Adiós, pico. ¿Pero esto qué porongas es? ¿Qué clase de balanceo de mapa es este, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? No, espérate. Ahora viene, ¿no? El nivel cuarenta y pico. Ah, ya decía yo. Vale, 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 vale. Entiendo, ¿no? Es como la cría y el destino. Venga, Pairo. Adiós, Pairo. Danza pluma. No me hagas danza pluma. Ah, quería que bajaba la velocidad de esa mierda. Bueno, espérate, porque baja mucho el ataque, así que... Ah, pero baja el ataque, no el ataque especial. ¿Ves? Por eso también nos viene bien tener varios tipos de ataques. Porque mira, con Heracross ahora mismo, como algo, algo ose, bajarme lo que viene siendo el ataque especial, nuestro pequeño Hércules se vuelve el prostiputo de turno. ¿Hércules o...? Hércules, Hércules, porque es que solo tiene ataques físicos. Ah. O sea, como alguien tenga la idea, se le pase por la cabeza, el bajarle el ataque está muerto. ¿Cómo ocurre? Siempre me parecía muy cute. ¿Es más rápido? A ver, no, la verdad que lo entiendo. Pero me lo tienes dentro de la televisión, que es bueno. Es un futuro, eso es normal. Bueno, ya que estamos, uso igualmente esto. ¿Sabe qué? No, bro, no, no, no. Tú no, muerte, muerte. Este otro muerte, tú no. Tú muerte no, tú eres retro. Tú ahora eres retro muerte, ¿vale? Muerte a secas. Muerte a secas es tonto. Ha querido pelear contra mí y le he dado con la polla en toda la gente. Que es lo que hay. A veces se gana, a veces se pierde. Principalmente se pierde. En el caso de este hombre, pierde estrepitosamente. Es pelirrojo. Tú no eres pelirrojo. Y los pelirrojos no tienen alma. Agilidad. Claro, porque necesitan más. Qué bonito es el pelirrojo. Y qué poco nos sirvió al final. Es que no sé, de tráculas no lo vino bien. Bueno, directamente, fuego no vino bien en la liga. No se usa pena. O sea, otra razón para no cogerte al chorizor de mierda. Hola, Jesús. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Bueno, a guansotear. Guansoteando la ciudad. Guansoteando la ciudad. Más peces, en serio. Bueno, mira. Esto no va a venir bien para la liga. Para la liga no va a venir. Pero claro, esto es para caer en celeste ahora, ¿no? Me cago, mi santísima. Esto, claro, esto es para ir a celeste. Esto no me interesa. Lo más mínimo. Omar, bienvenida a la familia. Deje sus dineros y por favor, le haces las calmas. Bienvenate. Pues es lo que se dice, que los pollos rastos me tienen mal. Me siento mucho, Luis Mito. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? Bueno, es verdad que ahora, después de haber derrotado a Brock, me dijisteis que estaba en el estanque este de aquí arriba, ¿no? Con el novio. Te dice tu hermano que ojalá el señor de los dragones te repite el puto. Pues hombre, específicamente no. Débora. Débora me devora. Ese sí que me devora. Lance, no. Porque saco ahí a la dos y le meto los discos. Algún día. Ay, me ha vuelto a pasar otra vez, tío. Es que me ha vuelto a pasar otra vez. ¡Míralo! Bueno, mírala. ¡Uy, uy, 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 uy! Espérate, ¿es Bill? No, ese no era Bill. ¡Este! ¡Jo! ¿Por qué has tenido que venir a molestarnos? ¿Sabes cómo se llama la gente como tú? ¿No? Pues te lo voy a decir. ¡Agua, fiestas! Madre mía, lo que quería hacerle. Quería destrozarlo. ¿Es de esas medallas? ¿Es de esas medallas del gimnasio de Yoto? Si tienes ocho, no eres moco de pavo. ¡Joder! No eres pavo de moco. Entonces, vale. Ven al gimnasio celeste. Soy Misty, la líder del gimnasio de Ciudad Celeste. Vaya. Es lo que tiene, ¿no? Nada, pues a ver. Le hemos cortado el rollo. Madre mía, ahora sí que está cabreada. Pues fuera bromas. Lo único que tengo para que afecte a sus Pokémon, me los puede destrozar fácilmente. Ya verás tú, qué divertido. Vamos a curar primero a los Pokémon, a los Pokimitos. Más que nada porque Sundere como la saque y Stardew me haga psíquico. Sí, pero tiene sal ya la dos con trueno. Ya, ya la dos con trueno. También tengo hambre, aunque con Vendetta, porque seguramente va a ser más rápido que yo, con Vendetta la destrozo. Hoy no moja. Hoy no moja. Taxis en la mar. ¿Qué he visto? Sí, mi padre tenía un barco. ¿Qué has visto? ¿Cómo ha salido despavorido el tío? Yo creo que lo hemos salvado, ¿eh? Misty en realidad es una depredadora. Sundere puede con ella. ¿Ves? Ahora sí que están las nadadoras dando por culo. Hombre, a ver. No le digas eso. Sundere, Timbunko. Joder, qué bien nos viene Sundere. Y luego, tanta mierda con Sundere para arriba y Sundere para abajo. Pues mira Sundere ahora. Nos está acarreando. Puto. Soy el primero. Ven a por mí. Soy todo tuyo. ¿Te imaginas que entras andras a la cocina y te matas a la primera chavala? Y cuando estoy a primera, ¿verdad? Que el hombre sí. ¿Estarnie OP? A ver, en principio sí, ¿no? Estarnie está bastante rompida. Además tendrá los stats esos perfectos. Así que hay que dar mucho cuidado. No, no, no. Siempre confundo los nombres. Nunca sé si Estarnie es la estrella pequeña o la grande. Pues yo me refiero evidentemente a la grandote. Yo siempre digo que Estarnie es la pequeña y Estarnie es la grande. Y Fox al revés. Porque siempre me confundo. A ver, como este puto aún no es dragón. Es puro agua. Chupa que te rechupa y muérete por favor. A mí con Estarnie y Estarnie me pasa lo mismo que a los que le pusieron el nombre a Saida y a Golda. Y te murió esperándome. Para ahorrarte un poquito de letras pones a todes y ya está. Sí, porque la verdad que funciona. Funciona bien. Funciona bien, la verdad. Me da mucha rabia, pero funciona. O el típico arroba. Yo no sé, estoy acostumbrado a usar el arroba. Sí, el arroba... ¡Ay, no! Eh, pues fuera bromas, que esto es un pancazo. A ver, no creo que me vaya a hacer mucho, pero yo por si acaso tiro toda. Tiro toda y ya está. Además ese cabrón podría aprender a ataques de hielo, ¿no? Así que más vale que me lo quite del mundo. Ya es que he dicho que los pelerrojos no tienen almas y resulta que él mira pelerrojos. Sí. Ha sido gracioso, la verdad. ¡Qué poca experiencia dais, cabrones! ¡Qué barbaridad de cobre! Me dejaron sin alma. ¡Ay, Dios! ¡Pobrecín! No sé, lo vi por ahí y me parece una estupidez muy grande, pero bueno. ¡Ah, genial! O sea, que estamos en líneas distintas. ¡Ah! ¡Bye! Hombre, pues a ver, antes de ir a por la... Por Misty, la devoradora, la depredadora, pues hay que reventar a las bañistas. ¡Ay, no! ¡Ay, no, por favor! ¡A ver, sí, fenomenos! Era bromita, no lo decía en serio. Nada, hay que tirar por todo. A por todo y a por todas. No vaya puto ser. En caso de que sobreviva... En caso de que sobreviva, ya es un milagro de Dios, no sé. Porque afectándolo y pegándole con un ataque que es tan basto... Sí, la verdad que sí, le digo cosas peores. Y me quedo de a gusto. Eso es verdad. Acordado del Ligitune de ayer. Sí, el de la lengua larga y con ciertas... Es que Dios, tío, o sea, Nintendo, de verdad, ¿eh? Por puto pasáis. Gameflick, ya vale con tus mensajitos. Me salen los ojos. Muy bien. Muy bien. ¡Ven aquí, cabrona! Joder, con las putas nadadoras. Es que hay que hablar con ella desde aquí, porque es que si no, no se puede... Ponte enfrente de donde van a pasar. No se puede. O sea, pasas de uno a otro. No sé cómo están hechas. Están nadando en el medio de dos cuadros. Es que es súper raro. Vaya, nuestro puching world. Es que no está Best Night. Es que si estuviese Best Night, nos metíamos. Sí, nos metíamos con él. La verdad. Somos los únicos streamers que nos... ¡Hola, Jimmy! ¿Te has dado cuenta? Somos los únicos streamers que nos metemos contra nuestros viewers, sino al revés. Es lo que hay. A mí, hay que desquitarse con alguien. No se puede ir a pedir a su tío. ¿Qué es? Gameflick, pervertidos. Mucho. Mucho. O sea, hay una de mensajes, tío, que dices. ¡Hola, Jimmy! ¡Hamburguesa! ¡A nadar! ¡Hola, Golden! Yo no sé cómo narices no nos echan de la piscina. O sea, en el momento que te metes con hamburguesa en la piscina... Te tendrían que echarse. En plan de... ¡Ponte en su línea! ¡Que no puedo! ¡Que nada entre las dos! ¿No lo ves? No, no puedes. Te lo he dicho antes, que nada entre los dos cuadros. Yo no sé cómo está hecho eso. No lo he visto nunca. Vale, vale, perdón. ¡Ay, Golden, no me quieres! Un favor de aéreo, que nunca falla. No, pero seguramente sí que lo tenga. Como el hombre del parque de atracciones. O como el viejillo que está ahí mirando a las chicas desde la ventana. Es que no sé, hay un par... O los dos hacia la zona safari. ¿Os acordáis, no? Que tenía... Tenía la almeja esta que no sé cómo se llama. Yalonis. O sea, más mensaje subliminal que ese yo no he visto en mi vida. Pues no lo sé. No llevamos la cuenta de las... De las suscripciones que nos han dado y todo el rollo. ¡Ay, sí que estoy maldito! ¡Sí que está! Porque ha llegado justo, madre mía. Has llegado en el momento de matar a tu familia. Qué creepy todo. ¡Hola, Golden! Cloyster. Eso se llama, Cloyster. El Cloyster y el Onix. Es como, pero ¿por qué? O sea, una pareja y además es que te lo sacan cada uno su respectivo, ¿no? Que es como... A ver, al principio no creo que haga falta curar porque como he ido con el soteado todo... ¡Te estaba esperando, Pelma! Seguro que tienes muchas medallas de Yoto, pero no me subestimes en absoluto. Mis próximas de tipo de agua son fuertes. Claro que sí, chocho. Sí, sí, algunas cuantas de canto. ¡Hola, Ibai! Pues adiós, Jimmy. Si te parece aburrida, pues vaya tú. ¡Hola, Ibai! No sé, es que... Agafarte de comentario inapropiado. No sé si lo guansotea el Giga Drenado. Yo espero que sí. Ya va mojada, de verdad. Claro. Ahora sí que es lo tipo de agua. Esto es lo que me preocupaba a mí. Que el Giga Drenado no lo guansoteara. Pero bueno, he aguantado como un Champions de Naito, ¿eh? También te digo. Que poco me ha quitado Psíquico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué soy yo ahora? Agaf, espérate. Esa mierda también es en plan físico. Es que lo más gracioso es que no ha estado ni cinco minutos. Sí, como para... Para decir, vale, me aburro. Es que ni cinco minutos. O sea... Sundere es tanque. A ver, os recuerdo... Muy fan. Os recuerdo que Sundere... Tanque lo que viene siendo tanque... No es. ¿Vale? Porque nos salió con el Star de Defensa bajado. Lapras. Hostia. Arrecife. Las cosas de mierda ahí que vienen. A esto sí que le voy a tirar todo. Mira. No mires. Mira, no mires. Arrecife, mira, mira, mira. No mires. No mires. No mires. Ah, para que me haga un Ventisca y falle, tío. Si sobrevive, claro. Y falla. ¿Te imaginas que hace Ventisca y falla? Sufre en el infierno. Y se murió esperándote. A la de la vena. No mires, no mires. Starmis. Vale, esto sí que lo va a cambiar porque ahora mismo va a atacar mucho más rápido que yo. Y luego encima juntale que luego también ataca seguramente más rápido que yo. Pues adiós, muy buenas. Ay, Dios. No te cojo tú, no se te necesita. Arrecife, métele un manejo y a tomar por culo. Que no vuelva a escribir en su puta vida, tío. Que pesadilla, tío. Joder. Gracias, se apresiste. Ah, venga, tío. ¡Vendetta! Niñetas como tú no nos necesitamos aquí. Gracias. Oh, mierda. Vale, bien. Ah, bien, lo usa. En principio con... Con Ventisca debería de morir, ¿no? Sí, es que es lo más gracioso. Que es que era un gran fan de hace siete años que no sé qué. Pues, nudo fan. Nudo fan. Será fan de abanicos. Es un abanico. Madre de Dios. Hasta los huevos de las vallas de Cedra, tío. Pues, ya está. El gran problema que iba, creo, que iba a darnos Misty ha ido a tomar por culo de dos ataques. Creo que es bipolar. Un poquito más tarde. O tonto. O subnormal perdido, también te digo, ¿vale? Porque que te pases por un stream de alguien y le digas que es aburrido y que te largas a ver a otros. No sé cómo definirlo. Aparte de subnormal perdido. Hola, Briancito. Hola, Briancito. ¿Qué tal? O sea, cero empatía, cero no sé. Espero que en la vida te den la cara. Que estés haciendo algo en particular y alguien coja y te diga que es una mierda. Uf, como me encantaría eso. Y se lo verá. Esa gente vive amargada. Joder, tío. ¿Cómo ha fallado? ¿Puede fallar ese ataque? Yo quería que tenía 100% de precisión. Sí, yo me he dado cuenta de que la mayoría son niños pequeños de entre los 12 y los 14 años. Por ahí, Ronda. Bueno, inclusive te puedo decir que están de los 10. De los 10 a los 14 años. Vale, creo, Briancito. Ha sobrevivo. Que lo único que quieren es llamar la atención. Y... Que viven amargados. O sea, que es que... Para tener esa edad, viven puramente amargados. O sea, que lo único que saben hacer es molestar a otra gente para que se cabren. O yo qué sé, es que no lo entiendo. Hamburguesa OP. Hamburguesa OP. Mira qué OP es. Que se paraliza siendo que no puede paralizarse. Bueno, claro. Los padres no les quieren. Que podemos dejar ya ni pollas ese. O sea, está recibiendo demasiada atención de la que se debería. No, yo estoy hablando de la general. No, solamente de ese. Hay muchos más. Ha habido muchos más. Y ya está. Y así es como se gana una líder. Pues aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. He cambiado hasta mí. Eres realmente genial. Reconozco tu gran experiencia. Aquí tienes la pedalla cascada. Qué nostalgia. Y voy a darte algo más. Toma esto como recuerdo de nuestro combate. Agua de chica gamer. Uy, sí, mira. Hidro pulso. Está rara. La veo rara. Es un momento que en ocasiones puede llegar a confundir al operente. Alguien como tú que ha salvado todos los combates desde Yoto hasta aquí sabrá hacer un buen uso de él. No porque es ataque especial. Así que caca de vaca. No nos sirve. Tienes que... ¿Cómo vas a salir? Eso mismo me... Ah, bueno, es verdad. Ahora entiendo por qué están puestos así de esa forma. Ah, para poder pasar. Para que no os taculicen de ninguna de las formas y no tengas que estar entrando y saliendo de... Vale, vale. Todo tiene su... Todo tiene su... Sí, más o menos. Claro, porque me ha choca bastante. Digo, ¿por qué cojones están como los sprays de esas nadadoras en medio? Porque en Pokémon un poco. Sí, la estética, sí. Pero de Pokémon... ¿Qué tío lo que viene a mí este? Sí, de... Bueno, ha quitado un Starmie para sustituirlo por una hamburguesa. Sí, cosas. Sí, cosas. Bueno, y el Lapras, fuera bromas. El Lapras que tiene también en la... No tenía un Lapras en la serie, ¿eh? O esa, es el que tiene el Lapras. Sé que es momentáneamente. Eso sí que me acuerdo. Se la ve más madura. Porque AX tiene un serio problema con los Pokémon. No le duran más de dos capítulos en el equipo. Porque en los otros juegos va que sí con el valladorcito, que sí con la coletita mlada, así muy cute. Va más de cría. Y en este es como que ha madurado. No sé, es la sensación que da. Y la tía. Y luego tendré que ir igualmente... Entonces aquí ya no hay nada más. Porque claro, yo creía que hay... Aunque había dos caminos en la montaña, ¿verdad? Y solo fui hacia abajo. ¿Abajo es AX? ¿El Pueblo Paleta? No, que es AX. El que tiene el Lapras. Ah. Yo sabía que alguno de los dos lo tenía. Lo que también sé que no le dura mucho en las manos. Por lo que digo, porque es que es un poquito tontito. No sé si es que lo hacía abajo. Bueno, yo estoy haciendo cosas, amor. Estoy haciendo cosas. Mira que he dicho lo que... Joder, casco de bicicleta, tío. Mira que he dicho lo que voy a hacer. Que voy a ir otra vez al Montemunca y un camino por arriba. No te presto atención. Vale, pues luego no preguntes. Pregunto porque me ha llamado la atención que es lo que estás haciendo. Tiene que cada salga la revancha, la diga Pokémon, ya... Todo el mundo. Hombre, a ver, en principio sí, ¿no? Sí. Ha salido, joder, 10 votos. Vale, vale, vale. Pues yo creo que sí, ¿eh? El 91%, chaval. ¿Alguien ha votado que no? Una personita ha votado que no. Pero ¿quién ha podido ser que se manifieste? Nada, no, vamos a pasar nada. Sí, que diga el que no. Nos quedan dos gimnasios. Toca ir a Canela. A ver, por si acaso, porque no quiero sorpresas. Pero ya he dicho que va a hacer lo del monte. Pues vamos, hagamos algo. Ay, por Dios. ¿Ya fuiste el Sporbrock? Sí, ya ayer. Ayer no lo cargamos. Vale, pues esto sale por la parte de arriba. Es ese señor que decía que hacía mucho tiempo que no se le presentaba visita, ¿no? No, esto es otro sitio. Maxer Revivir. Esto no sé dónde es, pero esto... Esto yo no lo he visto en mi vida. Pues lo creo, vamos. Esto es nuevo, ¿no? Subir a la montaña es agotador. Descansar en mi tienda. Comprar, vender. Pero ¿qué dices, Capi? Que no es lo que te da ni para el próximo. ¡Mira! ¡Agua fresca! Madre de Dios, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que encontrar esto, tío? ¿Por qué me tengo que encontrar agua fresca, tío? ¡Mira, Pokémon Eko! ¡Cómete Pokémon Eko! Pues ya tenemos uno que nos compró la mamá. No. Sí. Esto... Esto, ¿qué pollas es? ¡Ah! Aquí es donde aparece... ¿No? Aquí es donde puede aparecer Soukune. ¿Puede ser? O estoy muy equivocado. ¿No era aquí que te aparecía sí o sí al completar ciertas cosas? Me voy con el agua fresca de chica y chico gamer. Y limonada. La limonada que nunca fue. No, es de viejo gamer. Que esa va... ¡Qué asco! Claro, es verdad. Está el viejo ahí. O sea, que tiene que ser de viejo gamer. ¡Ah! ¡Qué asco malo! Claro, se remoja los petetes ahí en el... En la balsa. El baile en la noche. ¿What? A ver, vamos a volar. ¡A volar! Vale, ahora desde ciudad plateada, pues nos va a tocar explorar todo el bosque. ¡Bien! Lo que más me apetece ahora mismo. Bueno, Tabús va a subir ahí. La citafía está pagando a los creceiris. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Buena leche sería parte del ex-meme de caras. Sí. Entonces, vamos. Probamos ahí por la noche. Es que, lástima que cuando terminamos el directo algunos de noche. Hay que esperar una horita más para que sea de noche, de noche. Ah, que eres un entrenador. Déjale que sea feliz. Se dice su-su. Su-su. Su-i-su. 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 No, es su-pune. Tú cuando lo lees, ¿cómo lo lees? Su-pune. Su-i-pune. Como Burmi. ¿No? ¿Qué pollas es eso? Hay una ahí entre su-i. Pero bueno, déjale que es feliz. Eh, se... A ver, en principio, nosotros volamos, ahora se termina la barrera y en principio ahora le pegamos, ¿no? La barrera es una barrera. Falló y ahora, ¡pum! Claro. Buah, soy una estratega de puta madre. Aquí donde me veis, chaval. Un Pokémonito de tipo planta. Es muy frío. Eso tiene evolución o algo, ¿no? Porque es feísimo. Nunca había visto ese Pokémonito, la verdad. Es la primera vez que lo veo. Es que es súper raro. O sea, eso tiene evolución, ¿verdad? Algo tosco. Este sí, el arbolito le dice. Pero el otro, ¿no? El arbolito es extraño que aparece. No, además, Vidris es la puta polla. Porque este Pokémon da una de experiencia que no es ni medio normal. A ver, en este juego a lo mejor no da una mierda. Que también lo veo posible. ¿Sabes qué? Después de ver al arbolito me he entrado ganas de jugar al Don't Stomp. Ahí va a decir, de seguro que al Animal Crossing. Y ese plan, joder, Irene. Ya vale. Ya vale. Que no puedes explotar más esa. Ya lo sé. ¡Battlefly! Oye, que nada más que me quedan dos peces y dos bichos para completar el museo en esa parte. Sí, yo lo sé. Si yo cuando esté en Madrid, muy probablemente me voy a crear una cuenta más. Y seguro que esta la termina completando. Yo no. Paso, paso. Sí, ya verás. Yo con Kalece e Irene tengo más que suficiente. Porque tenemos la de muerte. O sea, cojo la de muerte que así no tengo ni que estar cogiendo correos ni cosas raras. Hola, Pairo. Pero el baile son los lunes, así que nunca lo veremos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pues nos quedamos y ver a los Kalefairis ahí con el chunda chunda. Vale, pues haré un vídeo... ¿Qué va? ¿Te imaginas? Como hice con el Animal Crossing para enseñaros el pueblo, hago un vídeo especial solo con el baile de los Kalefairis. Lo malo es que como estáis haciendo aquí una guía, tienes que estar esperando o cambiando las flechas. Porque si no, a ver cómo nadie se enseña. ¿Puedes soltar? No, Goldie, no. No soy esclava del Animal Crossing. Uy, no. Joder, si le encanta. Ah, que me encanta. Eso está claro. Me encanta. Y te pintas la cara. ¡Yas! ¿Ti, ti, ti, ti? ¿Ti, ti? ¡Vido sagrado! Esto es unaprintamena, porque de regreso. loco. Así que ahora ya lo hemos visto. Eh, antes también. Ha sacado un Butterfly y un Vidri. No, de una máscara he visto el Vidri. Que Butterfly fuera bromas, eh. Butterfly es un puto Pokémon de puta madre de la primera generación, eh. Yo lo tuve varias veces y está rompidísimo el cabrón. Pero roto, roto, eh. No de decir que está... Está puentote. No, no, no. Está roto. Está puto roto. Toca clase desde canto. Terremoto. Yo no sé cómo debe ser. O sea, el mundo de Pokémon tiene que estar medio destruido, tío. Imaginaros que estás, yo qué sé, en medio de la ciudad y te pones a combatir contra alguien. Usas Hidrobomba. O sea, debes romper hasta edificios, tío. El terremoto. Tienes que haber matado aquí toda la fauna prácticamente. Porque no son terremotos normales, eh. Es que ya que tenemos este también. Y como tenemos golpe de aéreo. Guapos, a ver cuánto... Hostia, Luzmi las ha anticipado. Me asusta. Luzmi las ha anticipado y eso me asusta. ¿Ves? ¿Ves? Tengo yo razón, tío. Que no... Puto Hércules, tío. Es que, mira, no me arrepiento de nada haber pillado de este Pokémon, eh. Alguien lo... Al principio, además de la serie, lo recomendó. Dije, hostia, es verdad. El Heracross. Que siempre quise tenerlo. Capi ha compartido un vídeo del baile de los Clefairy por si nos interesa verlo. Guay. Luego lo veremos. Ya esto, ya no podemos hacer más vídeos. Es que este puto Capi... ¿Eh? Ah, a ver qué es. Capi cacho chileno es inmune a los terremotos. Ah, vale. Un tocón. Un tocón. Es que ahora te imaginas que tiene un Caterpie en la boca, en plan de... Toma, pa' ti. Tu comida. No. Y está ahí envenenado, ¿eh? Sacraventado y... Y yo, joder. Tabuz. Un Caterpie ahí con un ojo afuera. Ya está, en plan de... Bueno, eh. Pues tocará, tocará sacar otra vez la pala. Tabuz, es que te... Cortate un poco, hombre. Cortate, eh. Anda, este que está tan tranquilo aquí, de repente va... Uy, míralo. La verdad que sí. ¡Ay, no! Quería girar tan... Mierda, que gira mal. Que mis poderes de teoría roja, ¿ves? No tiene alma, te lo he dicho yo. Exacto. Usar terremoto en un gimnasio tiene que ser muerte segura. O sea, se desploma el puto edificio. Ah, no sé, ¿eh? Que esté todo preparado, claro. Como Buda Sul, que usaba la cabeza de Caterpie. También. Como sea, como los de... Los edificios de Japón que hacen... Que oscilan. Yo era fan de la serie esa que sacaron en internet de Happy Friend 3. ¿Cómo se llamaban así? Sí, la felicidad en el árbol... La casa del árbol. Sí, amigos... Amigos felices del árbol. Sí, algo así, sí. Así que ya os puedes imaginar. ¿Y si usas autodestrucciones de edificios? Pues mira, se va el edificio, se va el entrenador, se va el líder del gimnasio y te haces ahí... Oye, estarás muerto, pero la medalla te la has llevado, ¿no? O sea, has derrotado al líder del gimnasio. A mí no me jodas, ¿eh? Y usar y has rodeado en una ciudad... Sí, el mejor era el adicto de la ciudad. Ese era el peor porque ese probablemente es el que una de dos o ha muerto de las formas más crueles o ha terminado matando sin querer a... Bueno, es que el ciervo... El ciervo... Yo lo he visto asesinar infinidad de veces a sus amiguitos con los cuernos. Sí, yo también. O sea, es como... Tío, yo esta muerte ya la he visto ya varias veces. ¿Y nos vamos un poquito o qué? Yo qué sé, porque se le mete... Yo qué sé, se pone a hacer una limonada, ¿no? Por ejemplo, el limón le pega en el ojo y tú lo ves que hace así con los cuernos y a lo mejor se trincha a sus amiguitos. Sí, trincha al conejo, al conejo azul y a la... El conejo azul no hace más que morir. Es el karma. El karma de ese... No, karma, no. ¿Cómo se llamaba...? Kenny. Kenny. Es el Kenny de esa puta serie. Es que es increíble. No hace más que puto morir. Aitor, hola. Soy Aitor, ¿qué tal estás? ¿Sabes qué? Si tu rival usa abuelo, su tornado será mucho más potente. A tu tornado será mucho más potente. ¿Pero qué pollas? A ver, está guay esas cosas, pero... ¿De verdad hay alguien que tiene en consideración estas mierdas para jugarlo luego en competitivo y esas cosas? No creo. Es que no sé, me deja todo loco. Aparte, ¿qué cojones que debería utilizar...? Ah, bueno, si utilizas dos tipos pájaro... Pero tienes el gilipollas que hace eso. Me tapo. Me tapo. Dios, ¿lo de me destapo o me metapo? Me tapo o me destapo. Y es un metapod pues tapándose y el otro pues con la mantita pues abajo. Tornado y competitivo. ¿Para qué es este Brave Bird? Es el ataque más potente de tipo pájaro, así que... Es que sin sopa, ¿qué cojones quieres tú...? A ver, está guay esas cosillas, esos detalles. ¿Me tapo o me destapo? A sobrevivir los putos fortalezas, tío. Te gustó, ¿verdad? Por eso lo recuerdas, de nada. No, en realidad es porque es tan malo. Pero si lo vi hace tiempo, ya. Lo del metapo o me destapo lo vi hace tiempo. O sea, fíjate, fíjate, si lo vi hace tiempo que dije, esta mierda no es digna para el Discord. Y tenías que ir tú y subirlo, tío. Es que madre mía. Madre mía. Otro que no tiene alma, aunque no sea pelirrojo. Se la ha comido. Es que no te fortalezcas, hijo de puu. Que no te mueres de una hostia. Es que eres muy pesado. Es que encima se queda eso, eh. A nada de vida. Eso es maldisco. No terminas antes. No, porque todo es físico. Joder. Hay una cantidad de memes con los Pokémon que no es nivel normal. ¡Hala! Nivel 60. Así que sí. Se está poniendo durito el metapo. Es que yo... Es que yo... Se veía que tenía que tocar este bosque, que lo digo. Vale. Teniendo las dos regiones, tienes muchos tipos bichos. ¿Van a hacer algo...? No. ¿Y cómo lo sabes? Es que nivel 60, tío. Nivel 60 para que dé lo mismo. O sea, esto está hecho para que no tengas algo tipo pájaro, ¿no? Y que te cueste dos riñones reventar este gilipollas, ¿no? Porque madre de dios. 50, 56 y 60. ¿Dónde vas? Puto crío. Evolución a los pedazos de subnormal. Es que yo no entiendo que... O sea, si nada más que tienen fortaleza, ¿cómo han llegado a ser tan fuertes? Por eso. Porque se han fortalecido, fortalecido, fortalecido. Y han adquirido esa experiencia. O sea, han ganado combates, probablemente, diciéndole al enemigo, venga, me alargo. Ya, en serio. Mira. No te sientas sorprendida, papá. Solo bromeo. No, no bromea, ¿eh? Cuando dice algo, no lo bromeo. O sea, si es consciente de que ese crío se evolucionase a esas miedos de Pokémon. Ese sitio sería... Sería un atasco de entrenadores. Porque nadie podría pasar por ahí. ¿Quién tiene los santos cojones de pasar por ahí? Con tres Butterflies de unos 50, 56 y... Aunque eso tampoco tendrían buenos ataques. Es verdad. Ya, pero te imaginas que sea un Mewtwo, pero que solo fortaleza. Sería... Petain. Yo lo compro. Yo lo compro. Ya no lo compro. Ya no lo compro. Pues eso le he ideado tanto. Ese crío no tiene nada mejor que hacer. No hay internet en este mundo, por alguna extraña razón. Y dice, pues me quedo aquí en esta ruta y todo lo que pase... ¡Metapo! ¡Fortaleza! 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 El Metapo tiene que estar ya hasta... Hasta lo que no tiene. Siempre quedo segundo en las carreras. Vaya. Siempre quedo segundo. Sigo intentándolo. Es que yo, de verdad, en la serie me llevó hasta cabrear. Yo no sé qué pasaba. Era una suerte constante de quedar... En plan, quedar segundo, pero del estilo de... Voy primero en la recta final y me hace de repente un golón. Sí, eso me ha pasado un montón de veces. De que vas a primero que dices... Y yo, pero tronco... Y yo, pero tronco, ¿cómo cojones coges tanta velocidad? Esta es porque es tan más gordo, ¿verdad? El Metapo del anime. Del anime. Del anime. Del anime. Velo sagrado. ¡Guau! Pues esto es malo, eh. No sé. No sé. Porque la da por hacer eso. No tiene cinco en serie. Bueno, pues mira, yo... Yo qué, qué, qué te diga. Yo solamente pienso de que tengamos que levear por lo menos hasta nivel 80 para ganar la red. Me da un tabarrillo. Pero... Joder, imagínate que lo tengo que hacer yo, ¿sabes? No. O sea, directamente no. Lo veremos. Que nos aplaste la puta cabeza. Que nos sodomice si hace falta. Y poco más. Un poco más, compañero. Si queríamos poder hacerlo, nos podríamos llevar en un petrar y en el petre de mi papá. Eso sí que tarda. Sí, pero se te ha olvidado algo más en la fórmula. Cuesta. Ya. Es verdad. Claramente masa igual a velocidad. Y... Pero claro. El inconveniente... O sea, la regla para que eso se cumpla. Tiene que ser una cuesta. Sí. Y hay cuesta abajo. Porque si es cuesta arriba, no salgo de abajo. Al revés. Matas a los que tengas detrás. Pero no... No. La verdad es que no, eh. Si... ¿Pero qué pollas es eso? Es un ataque psíquico. Ni puta idea de lo que será eso. Un ataque bicho. ¿Eso ataque bicho? Es que... Es que... Derrota nada. Un terremoto de hamburguesa y adiós. ¿Tú crees? Ah, que directamente me preguntas el número de teléfono. No eres ni un entrenador. Me gustaría combatir contra ti el jueves durante el día. Llámame si te viene bien. Ah. Ah. Ok. Pues qué guay. Pero bueno... Solamente los jueves. Por la mañana. Sí. A ver si tiene... Tiene que ser un enfrentamiento de la polla, pero... Este es Antonio el líder del gimnasio. Ah. Ah, vale. O sea, ¿no podemos pelear contra el... ¿Si no es jueves? Es un poco joputa esperarse ahí, no? O sea, te estás esperando ahí con los entrenadores y les estás veteando. Es su revancha desde cierto punto. Desde cierto punto, dice. Bueno va, te lo compro. Antonio, no Antonio. No Antonio, no Antonio. Es Antonio, no Antonio. Manolito, pies de plata Joder, según vamos bajando Menos niveles Eso sí, me ha venido bien Para subirle dos niveles a Tabuf Así que lo compro Me lo llevo Muere, viejo puto O sea, si he matado antes a uno de nivel 44 Tú no me vas a matar O sea, te lo digo yo Ariados Ariados Ariado me hallo Lo mismo, hemos encontrado uno por el bosque de nivel 50 Y aquí seguro que está el 45 Con suerte, claro 37 Y lo mismo, lo hemos onceoteado antes con Anda, mira, se usó un golpe aéreo Es verdad Venga, ya sabéis lo que os toca, amigos Pi, pi, pi Lo llamas los jueves Del dojo zafrán Y se queda ahí hasta que luches con él Ah, es verdad que sé dojo que cuando pasé por ahí me dijeron Esto es para la revancha contra los líderes Junto a los 16 líderes Pues teniendo en cuenta que tabú Te has quedado ya sin PP Hora de que brille Hércules Porque además el pobre está un poco bajo Igual que hamburguesa Joder, es que me he pasado matando con Sundere Es que teniendo en cuenta, ¿vale? Yo he llevado mucho tiempo sin hacer algo con Sundere Y se me antojo Y así pasa, que está el 54 ¿Cómo se llama Elvis? Hola, Elvis, ¿qué tal? Vas a caer un poco bastante, ¿vale? Pero tú a tu rollo Un golpe aéreo Como ya sabes directamente que va a salir Hércules Ya van anticipados ¡Qué maravilloso! ¡Batterfly! ¿Batterfly sí que puede ser un poco más rápido? Nada, que es que el nivel Si fueran como los del bosque, sí Es lo bueno de tabú Tabú es súper rápido, tío O sea, incluso estando al 38 Era capaz de ir más rápido que Que los Dragonite de Lance O sea, no me jodas Mira, lo que dice aquí Porque, claro Porque puedes coger el número de todos los entrenadores En un sitio, en un lugar Luego los llamas Y para formear experiencias tan guay Porque puedes luchar contra ellos Bimba, bimba, bimba Además es lo que me recomendaron Es lo que me recomendaron como tal Ah, bueno Es verdad Ahora el gimnasio este de aquí de Giovanni Se debería de poder hacer Pero va a ser Giovanni ¡Joder! Se que ha pegado un pepinazo a la ciudad Así Que el de Giovanni Que era veneno-tierra, ¿no? Porque sacaban bastantes Pokémon de veneno y tierra Gané la carrera gorro ¡Felicidades! Se curaron todos al fin ¡Ya la ganaste, Jesús! ¡Genial! Tierra te lo gastas No, es que tienes que intentarlo hasta que ya... Hasta que suena la flauta Vale, estaba un viejo en la entrada A lo mejor sí que no... Claro, este será el último gimnasio que hay que hacer entonces, supongo, ¿no? Habla con el viejo Como, como hicimos en... El gimnasio no tenía ni idea Hasta que hace poco un joven de puro paleta O que fue el puesto A ver, parece que ahora no está Vale, pues genial Hay que buscarlo ¿Hay que buscarlo? Ahora es muerte, te imaginas Pues, hombre, muerte es el hijo de Giovanni, ¿no? No, no Bueno, ahí tenemos al señor ¿Qué me te aprendí a ser gilipollas? ¿Vos te? ¿Descanso? No, era algo... Algo interesante A ver, podemos mirarlo, ¿vale? Porque podemos ir surfeando, pero... ¡Ah, qué buen presente! Come sueños, parece Arriba, arriba Buen chico Es azul Es la canela Sí, claro Ahora supongo que habrá que ir a Pueblo Paleta Y de ahí a... Esta aquí no me voy a poder hacer nada Y de ahí a nadar hacia... Hacia canela También han puesto aquí... Joder, si es que la han modernizado todo Han puesto fronteras por todos lados ¡Hostia, la música! Es Gery O gato que es el líder Azul es el azul Venga Ya, ya Cuando has dicho que es azul Ya me... Sabía que... Lo he suponido Ti, 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 ti Que se te caen las cosas, hombre Pero bueno Hola, James Pero bueno ¿Qué me estás contando? Pero, James ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? A bocajarro A lo mejor me roba ataques ¿O qué? No, porque además le ha afectado y todo El bocajarro lo he podido utilizar sin problema No sé A pegar, a pegar Madre mía, Capi La violencia no se debe usar Por cierto, hamburguesa Y esta vez sí que no voy a caer Le voy a hacer un punto surf en la cara Azul es un bando de Angie Dato curioso ¿Habéis visto el manga de Pokémon? Porque ahí azul Triunfa bastante bien Ah, es la vida que dice Que era ataque más peligroso del rival Hostia, pues Pues no me jodas No está mal O sea que James dice Tu ataque más peligroso para mí Es este Ah, gracias No, pero enseguida sabes Si tiene un ataque que es peligroso contra ella O sea, si tienes a James Dices, hostia, vale Pues voy a cambiar porque este Se te ha mudado, Pepona Vaya, por Dios El extra boost Lo malo es que tanto Magmar como el extra boost Tío, si los toques un poco Terremoto es físico Pero a ver En principio En principio debería de A el señorcito Omar le hemos dado la bienvenida Omar, sí Vamos a hacer media hora Ya, por eso Que me he fijado Y ha sido como Ay, ay, hostia Terremoto Y yo hola, Orlando Hola, Orlando ¿Qué tal? ¿Qué tal es hermoso? Lo en el manga es la chica Sería green ¿Qué dices? Eh, no No, la chica es verde Hoja, vamos Si, además es con el que tiene un combate contra rojo en el Ah, muy bien Qué pesados Es el que tiene un combate contra rojo en Ay, ¿cómo se llama la zona esta de Joder, donde la música creepy La banda La banda Ahí tiene un combate contra rojo En donde le saca un Un arbok Y ves como el Como rojo Con un charmeleon Lo corta por la mitad No sale sangre ni nada, ¿vale? Pero lo corta en plan de No sé, súper raro, tío Tiene escenas y cosas El manga que está muy guapo Carece, soy Baoba El guarda Tenemos bloquecitos nuevos Así que podrás encontrar muchos más pokémons Qué pesado con los bloquecitos Este niño, de verdad Sí, quiero suponer que Porque además es obligatorio Recoger la llamada O sea, que cuando Hasta que avanzas Hasta cierto punto Es cuando aparecen esos nuevos pokémons Oye, estaba esperando a alguien como tú Yo lo tuve que releer otra vez Porque me lo vi súper fasto No sé, fue que no sabía Qué hacer con mi puñetera vida Esto qué pollas era Esto es siniestro, ¿verdad? Sí Esto es siniestro, no sé qué Es que me acuerdo que me lo leí Me lo leí en súper rápido ¡Uh, uh! ¡Pero vele! Me contaron que aquí comían magdalenas Me contaron que aquí se comían magdalenas ¡Era un baiteo! ¡Has caído! ¡Tonta! Muchísimas gracias, Eli Muchísimas gracias, Eli A ver si te apetece Magdalenas Terminé el martes los exámenes Y ya estoy en Madrid Ah, pues entonces podremos vernos Vale, Shado Cuando vayamos Estoy por el principio, sí Claro, ya que dice Ay, si vemos a él Le digo, no sé si estará Como tú nunca estás Siempre estás por ahí Por ahí por el mundo ¿Voy a ser más rápido que él? ¿O hondo acertera? La madre que lo puto parió Y a ver aquí Es que el problema es ese Que me afecta, tío Pues me ha quitado más de la mitad, ¿no? Un poco, poco Uy, yo lo voy a ensotear de puta madre Exacto, esto es tan bueno Por eso no se lo está Básicamente Y se lo puse yo ¿Estás contenta cuando verano? Me alegro mucho Le puse yo No sé de que subiste Polín, que subiste ¡Qué ganas, eh! ¡Qué ganas! Tenías de escalar ¿Radada? Peor una ardilla de mierda Espera, ¿tengo capturada La ardilla de mierda? ¿Cuándo? Vamos el día 18 Nos quedamos hasta el 28 Que por cierto, chicos Nos vamos el 18 Así que evidentemente No habrá directo Hasta el día que ha dicho ella A mejor Muerte se anima No, hasta el 28 No podemos hacer directo Ni de coña Si salimos de Madrid Hasta las 6 No, no, no A ver, hasta el 28 A ver 29, amigos No tenía ganas Pero sí de terminación Esa es mi chica Onda sarcástica pegó Y hostia que sí pegó Todos los 10 días de barbie Bomba lodo Bomba lodo Hijo de la gran chingada Hostia, pues me ha quitado Para ser una mierda de ataque Ah, mira 10 días de barbie 10 días de barbie Golden ya dice que deserta Del directo Se va a sus fiestas Así me gusta Eres un chico listo, la verdad A ver, como estoy Ay, Dios santo bendito Como estoy mirando lo que no estoy mirando A ver si se puede quedar dos veces Pues sí No sé, es que dependerá un poco De también Las ganas Y lo que tengamos que hacer También Lo que es eso que me bloqueo Y si veo los mensajes repetidos Ay, la verga Lo normal Hostia, mira a Ventisca Arrecife Y este no lo falla Ya sabes Debes cambiar a la Prash Por Starmie O esta era Starmie El estrelloso Starmie, ¿lo ves? ¿Me dice Starmie? No, Starmie No, él no ¿Pero por qué? Es un Pokémon rápido Tiene chiquico Puede aprender rápido Eso es bueno, ¿no? Eso es poderoso Fuck, tío Es que la primera hierba que tocas Es que qué puta barbaridad de juego, tío Yo estaré libre Como siempre Está diciendo, ¿vale? Es un mensaje subliminal Está diciendo una indirecta A ver si alguno le dice Pues quedamos, ¿ves? Vivimos animes juntos Entonces aquí está ¿O cómo va a estar? Quedamos y vemos Netflix Oh, carece Ha recorrido un largo camino Para llegar hasta aquí Dime ¿Qué piensas de los entrenadores de canto? Son bastante fuertes, ¿no? Ah, estás carecenando las medallas De finales de canto Me imagino que es duro Pero la experiencia te será de ayuda Ven a verme cuando te haya Las tengas todas Te tengo preparado un regalo Siga, sí, carece A ver A ver qué tal llevas la Pokédex Valorar Pokédex Has encontrado 203 Y has capturado 54 ¡Magnífico! Ya veo que te has esforzado Tu Pokédex empieza a llenarse Vuelve a enseñarme tu Pokédex Un día de estos, ¿vale? No La verdad es que no, amigo Seamos sinceros, ¿no? El anime se disfruta mejor solo ¿Te imaginas que tienes aquí un plasma? ¡Mama! Salgo, gente Vaya, dos Buenas Rojo está de viaje Y no ha dado señales No sé qué estará haciendo Ni dónde se encuentra No te jodes Dice que si no hay noticias Son buenas noticias Pero no puedo evitar preocuparme No te jodes Si le echaste de casa Señora ¿Qué echar? Le dijo Bueno, a ver, cariño ¿Tú quieres irte por ahí A tomar por culo? Pues mira, mamá Te deja Primero le lleva En el camión En la parte de los trastos Joder, ¿dónde lo va a llevar? Encima Lo tiene arriba En la vaca Lo tiene ahí amarrado con cuerdas ¿O qué? No, coño Es que a ver ¿Dónde mete el cucho? O sea, claro ¿Qué es un cocheo que paraste? Pero estamos hablando Estamos hablando de una mujer Que no Que está sola O sea, su economía Está muy ajustada Los camiones tienen Tres asientos adelante No hay excusa Porque iba el conductor Y ella ¿Y qué más? Arriba Al crío tenía que estar arriba En el coche O sea, el camión Claro, en la de la carga No te jodas Porque pongo las cajas Porque no la aplaste Pues está ahí De puta madre Mira, vete Vete la mano Al viejo este De puta madre Mira, sí Si yo estuve detrás En una furgoneta Yo estuve la parte de atrás Y no me pude descojonar más Dios, qué buen día fue ese Porque había que hacer Una mudanza Y cada vez que veníamos Pues como no hay espacio Íbamos detrás de la furgoneta Ya os podéis imaginar Tanto yo como otro Que luego Que luego el gilipollas este Muerte El que todos conocéis Se animó también, ¿sabes? Dios santo bendito Parecíamos una coctelera Ahí detrás Ya viene la ponedora De orden Porque si esto lo sabe La policía Es muy probable Que nos metieran Una denuncia O sea, una multa ¿Vale? Ven a poner orden Porque estabas gritando Está que pezónil No le hagas eso Que la pones nerviosa No me pegues Pero que te va a pegar Si solo sabe arañar Y morder Y es que como balbut Simple que te mira Y te vas con la pata En toda la cara Si, eh Hay que tener cuidado Macho Estoy aburrido de pescar Me vas a tener Como la otra vez Todo magicars Porque como tengas Todo magicars La pata atrás de los camiones Es la mejor Para que tapas En las cajas ¿Qué más da? Hostia Estés tontos, eh No, no es una madre Es real Torbellino Torbellino Torbellino, ¿sabes? Ese ataque que quita tanto Es súper fabuloso Vaya, he sido atrapado Por un remolino Ay, no F*** Déjala Que ya hace tiempo Que no la llamo Balus Y dando gracias al señor Ya se está yendo Hacia la caja Que dejes la p*** caja Te he dicho El otro día Se subió a la cama Yo estaba tumbada Echándome una sistecica Y se subió a la cama Pues nada Twitch Despedidos Youtube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta tremidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olvide De darle gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle la caperita Para que yo quede todo el porri Nos vemos mañana más Y p*** mejor Abur Se felices muy años Mmmmm